En Santiago de Cuba concluyó el Coloquio Internacional Joel James in Memoriam. En su última jornada se decidió que para el 2025 figure entre las dedicatorias del evento el aniversario 510 de la Fundación de la Villa Santiago. El siguiente material de la periodista Karina Sotomayor nos propone un resumen de todo cuanto aconteció en esta edición 17 del coloquio. El Coloquio Internacional Joel James concluyó en Santiago de Cuba. El programa que inició el pasado día 10 incluyó en sus cuatro jornadas presentaciones de libros, ponencias, paneles de reflexión, ceremonias de la cultura popular tradicional, la proyección de documentales como Willy y sus voluminosas Cuba y reconocimientos. El Joel James en su 17 edición fue reverencia a la historia. Fueron homenajeados la doctora Olga Portuondo Zúñiga, historiadora de la ciudad, Reinaldo García Blanco, premio Casa de las Américas, el productor musical Alden González, se destacó la historia regional, los 40 años del encuentro de historiadores locales y los 220 de la independencia de Haití. La música de Santiago y la música de la región, y cuando hablo de la región me refiero a la región oriental y al entorno caribeño, para mí es una pasión. Por lo tanto, yo pienso que no hay un marco mejor que esta Casa del Caribe para uno, primeramente sentirse a gusto, hablando de la música que a uno le interesa, y para seguir soñando con que la música de esta parte vuelva a ocupar un sitial, a tener un rol preponderante, y que la interacción que siempre existió entre esta región oriental y el resto del Caribe, en algún momento, se pueda recuperar para bien de los que consumen música y para bien de los entornos musicales de esta región caribeña en el futuro. Martín en algún momento decía que una casa era como una especie de manantial, de agua fresca, de agua permanente, que da mucha fuerza para todas las batallas de la vida. Y creo que eso ha significado a lo largo de todos estos años la Casa del Caribe. En el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, académicos, portadores, una representación de los participantes del coloquio y los especialistas de la Casa del Caribe, rindieron tributo a Joel James y Garola en el aniversario 82 de su natalicio. El Coloquio Internacional de 2025 se dedicará al aniversario 510 de la Fundación de la Villa de Santiago de Cuba. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!